¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya se ha vuelto el viejo! Hasta que no lo vea así, hambre, yo no me lo creo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ponga vergüenza! ¡Qué ponga vergüenza! No lo vea, se nos está jodiendo la herencia. Déjate ahí, déjate ahí. ¡Más rasquerosa! ¡Ay! ¡Qué beso, Blas María! ¿Cómo ha podido hacer usted esto, Blas María? Hija mía. ¿Cómo ha sido usted esto, Blas María? No, 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 pero es una creciente. Hija mía, yo lo único que estaba haciendo es seguir la palabra de nuestro señor. Será el señor de los anillos, hija, pero ve cómo te ha puesto un enriquecido. No, esa que dice que hay que darle camón al prójimo. Al prójimo. Al prójimo... El prójimo lo he hecho en tu casa, Zorguerra. Niño, niño. No seáis catetos. Zorguerra María solamente venía a traerme unos dulces como los de Arparato que preparan en su convento. Que sigue en el convento de las hermanas descalzas, que se quedaron para vestir santo con ropa deportiva. Gracias. Y otras devociones. Tú lo que ha venido aquí a tomar, lo loco. Ay, no te comas nada de la moja, que ya te ha comido bastante. Mira, mi viejito, yo me macho que esta gente muy desagradecía. Muy bien, por las marías, pero si quieres puedes volver otro día. Claro. Muy bien, hermano, muy bien, hermano. La moja. Bien, hermano. Niño, niño. Niño, niño. Ahora te va a venir con tonterías. Papá. Sí. Como queremos que te gustan las flores bastante. ¿Por qué traemos un terramito? Para animarte. No, 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 no. ¿Qué detalle más bonito? Dios de puta. ¿Qué más he sentido? Ay, ¿qué detalle más bonito es el que me habéis traído? Claro, mira así, así un detalle bonito es el que te hemos traído. Que viene hasta la comparsa de Garrido. Niño. ¿Qué quieres ahora? Ay. ¿Qué pasa, papá? Uy, estoy fatal, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se ha ido la moja? ¿Dónde está mi moja? ¿Sí? Moja. Yo quiero mojar. Este no va a ir más, ¿eh? Este no va a ir más. ¿Qué está? Aquí hay, a mí, a mí. Con la María, válele a ver qué es que es este. ¿Qué está llegando? Yo creo que lo está oficiando. Niño, eh, niño, eh, ¿por qué no me das algo de dedito a puerto? Pa' ver qué están echando en la tele, hombre, pa' entretenerme. ¿Después qué no le falta un hielo que quiere? ¿Dinero pa' la tele, papá? Pero qué chulo eres, hijo. ¿Qué chulo eres? ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate, hombre, espérate. ¿Quién es? Sí, sí, espérate. Sí, sí, diga. ¿Quién es? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, oye, te parece a Kiko Abogado. ¿Quiénes llevarlo aquí? Hola. Sí, dime, titán, gracias. De nada, de nada, hermano, pero dime quién es. A ti, tán, gracias, cállate. Vale, vale. ¿Qué, cómo está el viejo? ¿Cómo está? Está un poquito mejor el hijo, puta. Venga, adiós, titán, gracias, adiós. Adiós, tío. Buenas noches. Oye, qué flores más bonitas. Hay que ver lo que se siguen pareciendo los hermanos. O sea, son todos iguales, 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 grandes. Dile a tu hermano que ya no me falta el número de teléfono. Se me ha pasado el arroz y la almeida se ha cerrado del todo. Hablando de arroz, aquí traigo la comida al viejo. Una sopita, la borrola, más calentita, más buena, pero más caliente que valía la piedra. De cerrado yo. Ya, déjame, de cerrado yo. De cerrado yo. Con una pajita, con una pajita. ¡No! ¡Ay, caliente, caliente! Niño, por favor, ponme la tele, que creo, creo que va a salir ese gushacho, que se llama, está poniendo la copla, y se llama árbaro, el que es de bollullo. ¡Ay, caliente, 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 caliente! Están hablando que la duquesa y el poncito se han casado. La duquesa y el poncito se han casado. Con tu patatas malo, están muy bien informado. ¡Vaya braquetazo, hermano, cada duquesa, tan extraordinario! ¿Braquetazo extraordinario? Se ha casado con un funcionario. Los buenos, hermanos, el baile es que de Marco del Sambito de la duquesa. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí. Perdió un papo de mala falta. ¡Y la noche de boda! ¿Cómo fería eso? Ay, ni usted también. Hay quien dice que Alfoncito le dio a la duqueza ¿Quiere que te eche un polvito de los buenos? Y ella le dio con mucho deseo Alfoncito, échame un polvito pero un vasito de agua y el polvito que sea de hipogrufeno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere ahora? ¡Ay! Creo que me ha llegado la hora. Creo. Creo que me voy, ¿eh? ¿Pero va a cómo? ¡Ey! ¡No, con un asfixio! ¡Mira, hermana! ¡Tocá el botón rojo! ¡Tocá el botón rojo! ¡Espérate! Yo voy a hacer una farsa alarma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿qué está haciendo? ¡Uuuh! ¡Más del médico! ¡Ay! ¡Oh! ¡Que no tiene nada! ¡Doctor! ¡Mi padre! ¡Doctor, mi padre que se ha puesto un malito! ¡Y no creo que haya regado nada ahora! ¡Ay! ¿A la hora? ¡Sí! ¡Mira a ver cómo está! ¡Ja, ja, ja! ¡Sentí, siente! ¡Sí! ¡Respiración tiene! ¡Ay! ¡Ay, mi papá! ¡Me ha llegado la hora ya! ¡No quiero que yo sea usted pisarle la goma! ¡No me ha dado cuenta! ¡Pisando la goma! ¡No me ha dado cuenta! ¡Doctor! ¡Menos más que ha venido usted! ¡Porque estaba ya en mis últimos suspiros! ¡Anda, hombre! ¡Si está donde usted veo! ¡Es más! ¡Si sigue así, pronto le vamos a dar el arco! ¡Yo creo que le estáis dando al viejo! ¡Yo creo que va a hacerle un marcha! ¡Yo creo que va a hacerle un marcha! ¡Una dieta liderada! ¡Equilibrada! ¡Esa de un candú! ¿Eh? ¡Y ardía a dos aracos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tostó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que estoy viendo la luz! ¡Qué mejor túnel! ¡Eso no puede ser! ¡Si usted está va mejor! ¡Ay! ¡Ahora parece que la luz apaga! ¡No, papá! ¡No! ¡No vaya para la luz, papá! ¡No vaya para la luz! ¡No vaya para la luz, papá! ¡No vaya para la luz, papá! ¡La luz es buena! ¡Déjalo ya que la luz es buena, hombre! ¡Déjalo que se vaya con sus muertos! ¡Ay, no, no, que la luz se apaga! ¡Eso va a ser culpa del ayuntamiento, que no paga! ¡Diño! ¿De quién ahora, hombre? ¡Ay, siento que me voy! ¡Dio, que me voy, no me voy! ¡A ver, cuando andamos de huernas! ¡Papá! ¡Lévame contigo, papá! ¡No me dejas pisar! ¡Llévatela contigo! ¡Así me coño con tu ordinerito! ¡Papá, llévame contigo tu último viaje! ¡No sea cierto, papá! ¡Esta se cree que va a ser un viaje del incelso! ¡Ay! ¡Ay, último deseo! ¡Qué, papá! ¡Es que me llevéis al tanatorio! ¡Arriba de cabeza, seguro! ¡Arbá! 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 ¡Arbá, si puede ser que me han dicho que se tapé una harta de bien! ¡Ya hay tabaco! ¡Ya hay tabaco! ¡Al tanatorio nuevo o al viejo! ¡Esta tía es tonta del culo, se lo sigue haciendo! ¡Ay, niño! ¡Es que me voy! ¡Esta vez sí me voy! ¡Ay! 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 ¡Está volviendo podrido! ¡Está tirado en cueca! ¡También nos ha ido! ¡Y ya hubiera muerto, hermano! ¡Mirad, no nos lo he muerto! ¡No! ¡Está volviendo a dinero! ¡Me está con tu madre! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es mi dinero! ¡Hija tía, no te preocupes! ¡Aunque yo me muera, vendré del más allá para verte! ¡Papá, por mí no te preocupes y no vengas a verme! ¡Ey! ¡Ahora que tiene la hora! ¡Ay, hijo! ¡Ahora sí! ¡Ya ha llegado la muerte! ¡La muerte! ¡Ay, lástima, por Dios! ¡Se nos ha ido na! ¡Se nos ha ido na! ¡Diez años aquí en el hospital! ¡Déjala, niño! ¡Pumla! ¡Déjala, niño! ¡Que lo único que quería llegar! ¡Ahora sí que me lo voy a pasar yo, bomba! ¡Ya tengo aquí todo el baletín con el dinero! ¡Me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Mi padre ha muerto! ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué sufrimiento! ¡Son las maridas de reconfortación! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ya, mi hermano! ¡Vale! ¡Vale! Hermano, no me ha dolido para mandar tu murida que he cogido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy en raza! ¡Qué pelotazo! Y ahora yo con tanto dinero sola puede ser que me aburra. ¡Po toma! ¡Por acá, no me lo sufra! Me ha costado mucho trabajo hacerme con el dinerito. Pero ahora me acorda los hábitos, hijo. Es normal que esto termine así. Si el corteto huelva, tiende a morir. Mi padre está vivo que tiene un punto muy grande aquí abajo, ¿eh? Pepe, Pepe, barre para adentro, hijo, barre para adentro. ¡Pero esto así no puede acabar! ¡Motó a la vez! ¡¿Qué coño va a cantar?! ¡No cumple! 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 Bueno, Paquito, este cuarteto, cuarteto de compañeros, cuarteto que hoy han mejorado, pues además de forma bismal con respecto a su primer pase y que las cuartetas vienen ya bien preparadas y además bien creadas y con una simpatía que nos ha hecho disfrutar durante todo este repertorio. Muy bien, muy bien la impronta de Pepe, de Araujo de Emilio y Blas Miguel Hernández y esa capacidad para ascenderlo, porque además hemos pasado un rato... ¡Barre para adentro, Guirra! ¡Barre para adentro! ¡Que lo pongas para ahí, como te digo! ¡Que lo pongas para ahí! ¡Viva! ¡Bele! ¡Viva! ¡Si te caes dinero! ¡Asá! No veas que mala raya está pasando su majestad Son muchas tempestades las que el pobre tiene que aguantar Si empieza por Felipe que no es capaz ni de hacer un niño Que hasta llamaba yuyo para contratar Al padre los quintillizos Es maravilloso Sofía le ha dicho Juanito no te molestes tanto Por la familia mira que te va a dar un infarto No es tu culpa que salgan esos maridos de la infanta Uno con mano corta y el otro con la mano muy larga ¿Y yo lo escribí yo? No hay solución, no hay solución Este cuarteto se va a parcao No hay solución, no hay solución Este cuarteto se va a parcao No hay solución, no hay solución Este cuarteto se va a parcao ¡Se acabó! A su marido lo denunció porque él no te llevaba un año sin hacerle el amor. Él dice que el trabajo lo apartaba de su señora y pa' que echase algún polvo le regaló un cacho en lavadora. ¡Qué maravilloso! El juez dictó la sentencia atrás, escucha en la parte y así le dijo al hombre tengo que condenarte. Te condeno a pagarle a tu mujer unos 10.000 euros y también te condeno a tener dos pedazos de pueblo. No hay solución, no hay solución. No hay solución, este cuarteto se va pa'l cajón. No hay solución, no hay solución. Este cuarteto se va pa'l cajón. No hay solución, no hay solución. Este cuarteto se va pa'l cajón. ¡Se acabó! ¡Es cariño! ¡Más hopores! ¡Gracias por ver el video! 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 Un teta abril, un teta abril, te voy a regalar. Muchas gracias, Luis. Que no, hombre, que te largues ya de aquí, hombre. Que te estás cachotando de la gente de aquí del gran teatro. Anda, fuera de aquí, nada. Vete a tomar por culo para Madrid, tú por la casa y tu gran puta madre. No, 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 no. Por favor, eres múdulo, ¿eh? Es que no la voy a tener aquí. Eres múdulo, ¿eh? Es que va a ser que no venga nadie, va a pasar como con los cuartetos en huerva. Al final no te haces ni un cuarteto. Tú sigas fin. No sigas tanto, ¿no? Tú sigas fin, tú sigas fin. Está pasando en pueblo, ¿eh? Además, yo no digo como lo siento. Prefiero un cuarteto en la fina que otro hermanamiento. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Alicando, Alicando! Aquí va que va Alicando hasta citamos en el teatro. ¿Usted no entiende la cultura china? Alicando, buenas noches, japonés. Alicando, Alicando. Es el chinito de la calzada. ¿Y tu padre, cómo está? Una harta al concursante de antes, vamos. Es verdad, es igual de fe, igual de enano. Y además tiene la misma porquería de labios. Usted que canta, baila, va a hacer sudoku. Yo ni canto, ni baile, ni hago sudoku. Yo venía a ver local. Con montón de tiendas de ensino que en huerva no hay. Esto es finito, es para morirse, vamos. ¡Qué guilloso que es! ¡No, por favor, estamos en el teatro, coño! ¡Por favor, Pepe! ¡Ostia, macho! ¿Todo el lugar? ¿Todo el lugar? Sí. ¿Tienes? Ya, ya, es igual, es igual. No pasa nada. ¿Tiene fiebre, niña? ¿Está bien no ha terminado? Pues tú no, no está escuchando nada. No, el sábado no hay que venir. Nos podemos llamar a todas las cañas. Hasta aquí la historia que vine a contarte de nuevo un año más. Son tantas que las cosas las perdí. ¡Ay, carnaval! Déjame la herencia de los carnavales, no quiero ninguna más. Nos vamos a la calle pa' vivir tu carnaval. Déjame la herencia de los carnavales, no quiero ninguna más. Nos vamos a la calle pa' vivir tu carnaval. No hay solución, no hay solución, este cuarteto se va a barcador. No hay solución, no hay solución, este cuarteto se va a barcador.